Hola, hoy queremos compartir con ustedes la exposición de la Biblioteca Nacional del dictador Federico Tinoco. Sin más preámbulos, veamos la siguiente información. La exposición de la Biblioteca Nacional La Biblioteca Nacional lo invita a visitar la exposición Centenario de las Luchas Sociales contra la Dictadura de los Tinoco. Es una exposición muy interesante con documentos originales, fotografías, telegramas y otros objetos. Está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos con mayor reconocimiento a nivel mundial, estará muy cerca de los costarricenses a través de su exhibición Vía Crucis, La Pasión de Cristo. Trata sobre el camino a la Cruz de Jesucristo y ofrece durante su recorrido un acercamiento a la tradición y a las raíces latinoamericanas. Hasta el 20 de octubre, la Galería Nacional tendrá 60 obras originales, conformada por 27 óleos de gran formato y 33 dibujos en la técnica mixta. Además, la exposición contará con una sala interactiva para los niños. Así es, como parte de la celebración del 25 aniversario del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, hemos realizado importantes esfuerzos para presentarle al público una exposición de primera calidad, tal y como lo es Vía Crucis, La Pasión de Cristo del maestro Fernando Botero, uno de los artistas latinoamericanos más importantes del mundo. La exposición estará abierta al público hasta el 20 de octubre, en un horario de martes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Las entradas tienen un valor de 5 mil colones y se pueden adquirir a través de la página boleteria.museocr.org El escritor nacional Alfonso Chase Brenes ha girado alrededor de la escultura de nuestro país. Además, ha ganado premios en diversas ramas como El Magón, Aquileo y Chávez Ría de Cuento, Poesía y Novela, entre otras. Chase ha sido profesor de universidades de Estados Unidos y jurados en los principales premios literarios del continente americano. Hoy, nuestro crítico de literatura nos ofrece la obra literaria Puro Cuento. Alfonso Chase es tal vez un clásico viviente dentro de la literatura costarricense, uno de los escritores que más ha influido en otras generaciones y que ha trabajado distintos géneros. Puro Cuento es un volumen de cuentos que publica en el año 2018 la editorial de la UNED. En él se reúnen cuentos de distintos libros de Alfonso Chase, de Ella usaba bikini, de Mirar con inocencia y de Cara de santo, uñas de gato. Puro Cuento, puro cuento de Alfonso Chase, esta antología de sus relatos es nuestra recomendación para esta semana. Una cómica obra de teatro compuesta por seis sketchets en los que dos actores representan a 13 personajes, lo harán morirse de la risa en el Teatro El Ángel en Tibás, los viernes a las 8 y 30 de la noche y los sábados y domingos a las 7 y 30 de la noche. En esta se reflejan situaciones cotidianas con esencia múltica, que refleja lo que podemos hacer por Costa Rica para que sea un mejor lugar para vivir y lo que depende de cada uno de nosotros. ¡Pasta! ¡Pasta! ¡En el alto de aquel cerro había un ternero amarrado! ¡Ahora pico, ya estaba amarrado! Muchas gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado en esta subsección de Cultura y Vida Arte. ¡Que la pasen bien!